Pero yo también estoy convencido de que este gobierno ha venido para quedarse muchos años. Y ese es el nerviosismo que hoy veo también del Partido Socialista. Somos el muro de contención a las políticas, no de la señora Díaz, sino del señor Sánchez y el señor Iglesias. Somos un modelo diferente. Y ese modelo era posible. Algunos pensaban que, como nosotros, Jorge Lozada lo ha dicho muchas veces, nosotros siempre hemos dicho que imposible era solo una opinión. Que no había que tener miedo, sino que había que tener coraje para vencer esos miedos y ser capaces de darle la vuelta a una situación que realmente venía castigando a Andalucía desde hace décadas. No está en el ADN de los andaluces el tener la tasa de fracaso escolar más alta de España. No está en el ADN de los andaluces el ser la tierra con más paro de este país. El tener menos oportunidades. Para nada. Y hoy nos hemos convertido en esa alternativa en dos años a un gobierno de España que va en la dirección contraria a la que nosotros creemos que en este caso hay que poner en marcha para que los ciudadanos vivan de una forma mejor. Yo ayer decía, con motivo de, bueno, ahora la gestión de los fondos Next Generation, yo decía algo ayer que algunos me han mandado muchos mensajes esta noche. Decía que no estamos dispuestos en Andalucía a que el señor Otegi y el señor Rufián nos marquen el destino de nuestra tierra. Porque el señor Sánchez quiera conservar el sillón de la Moncloa. No. Este va a ser un gobierno que va a seguir siendo ese muro de contención. Que realmente lo que va a seguir intentando es poner en marcha políticas que ayuden a los que generan riqueza y empleo en un territorio. La propia ministra de Turismo decía, no sé si lo habéis leído ayer o antes de ayer, que bajarle el IVA al sector turístico en un momento como este es ayudar a los empresarios. Nada más que se van a beneficiar los empresarios y los autónomos. Joder. Pero si es que eso es lo que hay que hacer. Mantener ahora el músculo.